Muy buenas noches, el expresidente Donald Trump y otras 18 personas fueron acusados penalmente esta noche León en Georgia en relación con los esfuerzos para revertir las elecciones del 2020 en ese estado. Así ocurrió, entre los acusados están Rudy Giuliani, quien se desempeñó como abogado personal de Trump después de las elecciones y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows. Pedro Rojas está en este momento en vivo en el exterior de la corte con la última información sobre este caso. Pedro, cuéntanos qué sabemos. Bueno, ya tenemos en mano el documento de lo que es la acusación formal. Se trata de 41 acusaciones para 19 personas. El expresidente Trump va a enfrentar 13 acusaciones en esta corte del condado Fulton. Es interesante que todos los acusados están siendo, vaya a la redundancia, acusados de participar en crimen organizado. Este es un cargo general para todos ellos y además se habla de 30 co-conspiradores que no están siendo mencionados en esta acusación. Pero es una acusación bastante vasta y era lo que anticipábamos luego de dos años y medio de investigación de la fiscal de distrito, Fanny Willis, quien por cierto dijo que estaría hablando a los medios tan pronto se hiciera público este documento. Así que podría ocurrir en los próximos minutos que ella se dedica al país. Pero interesante decirlo que de esta manera ya tenemos en mano este documento de acusación. La cuarta acusación para el expresidente Trump a nivel nacional, en este caso una acusación del estado de Jordan en contra de él. Y es importante decirlo que con esta acusación él tendrá que venir a esta corte. Las autoridades de este condado han dicho que cuando el expresidente venga a escuchar los cargos de primera mano, se le va a tomar una fotografía así como se le hace a cualquier persona que es acusada por cualquier crimen en un condado regular de este país. Gracias por ver el video.